Afinando la garganta con un charco de caguama Rumores en el barrio que estos dos algo se traman Andan bien paniqueados y yo no veo la lata Si ni siquiera el humo de toque se aguanta Esta letra pegará como boxeador mexicano Pues me encuentro escribiendo bien marihuana Y es de rutina desde temprano Con un prerrolado a la mano Soy el mal que todo acecha, la mala vibra Las voces retumbando en tu cabeza Las ganas de matar a las personas que te atan Soy el demonio que por las noches aquí te habla La soledad llena, la falta de caricias cálidas Y llanas a clases atoradas en aguas no muy claras Los rumores que no tardan en hacerse realidad Soy la razón por tus días de ansiedad Sacribo, digales que andamos bien activos No digan que volvimos y nunca nos fuimos Y a los que tiraban aquí firmes seguimos Paseando y fumando por Bernardo Quintana El mundo es mío, ya lo dijo Montana Por eso haga la serie a mi pana Que andamos patrullando el área, haciéndolo fino Andamos en las calles haciendo feria por instinto Gracias produciendo y el barucho en el ritmo La soledad su satio y la perro Cuéntales ángel que en el área no se juega Estos peones acaban con todas tus piezas Empieza de nuevo porque en esto no das la talla La talla de mi saco les queda ya muy grande No creo que en esto me den aguante Aguante, no se trabe Relaje las miradas y sus paisas Sobra advertencia, no existe amenaza Los rumores que se esconden No solo son palabras Abra las puertas antes que las tumbe Derrumbe sus viajes y todos sus sueños En escombro los dejé Cuando mi sonido los muros retumbe Con el poder de mi calibre